¿Qué pasó? ¿Qué pude hacer? Miénteme un poco más Ya no me ves igual Dímelo, ¿qué más da? Termino a mi pesar Ya nunca quise que acabara mal No quieres corazón No quieres corazón No quieres corazón No quieres corazón Fijación, obsesión Mírame, siéntelo Pensar, detener Si al final cambiaré No soy para ti Como más rafón, bó, rastal mí No quieres or show No quieres escoltar un No quieres escoltar un No quieres escoltar un Así es como sigo solo Pagando más de tres Cada vez Así es como sigo solo Soñando más Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Mínteme un poco más ¿Qué pasó? ¿Qué pude hacer? Mínteme un poco más ¿Qué pasó? 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh